Terminando este festival y la gira 2025, el grupo Sob Norteño. A bailar. Buenas tardes amigos y amigas de arriba México. Agradece a mi gente bonita de México esta tarde. Y arriba México. Y arriba toda la raza mexicana. Ahí para todos los puertorriqueños. Ahí para todos los latinos. ¡Vamos! Yo no quisiera hablar de despedida. Me duele mucho. Me parte el alma. Pero qué puedo hacer. Ahora recojo mi arrastrado orgullo. Hoy me marcho de ti. No lo vas a creer. Yo no quisiera provocar mi pena. Pues se de sobra que tu alma es buena. Por no verme llorar. Ahora recojo mi arrastrado orgullo. Hoy me marcho de ti. Hoy me marcho de ti. No lo vas a creer. ¡Esto me dice, como dice! Aquí se termina. Y aquí se termina. Este amor. Y no es mero. Te doy la libertad de que mueren ser vos. De tu felicidad. Y ya dónde están los héroes que dan a este país todo lo bonito. ¿A dónde están esos héroes? Heroínas, migrantes. ¡El grito fuerte! ¡Arriba México! ¡Arriba Puebla! ¡Guerrero! ¡Suelta, compadre! ¡Y los del Tepe! ¿Dónde están los del Tepe? ¡Chilangos! Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí Allá en el río Boston, cabra En su ventana La mil preciosa Como una rosa De mi jardín ¡Y a dónde están los huevos alcoholes! ¡Uy! ¡Uy no! ¿Cómo se llama? Con toda el alma Con toda el alma Le pregunté Y ya tienes Toda su cara Tu hermoso pelo Déjame ver ¡Dedito mexicano que se escuche! ¡Dedito mexicano que se escuche! ¡Dedito mexicano! Tengo a mis padres Cuando les hables Y no me amaré Soy colegio Por mi apellido Porque por nombre Me llaman ¡Dedito mexicano que se escuche! ¡Dedito mexicano que se escuche! A ver mi gente bonita ¿Ya se cansaron? Vamos a empezar Este despapañe Porque esta noche Esta tarde bonita Venimos para gozar Y disfrutar Este bonito Festival Despedir a toda la gente Que se besa en este lugar Agradecerle a toda A toda esa gente Con ustedes Son 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 Dice, equipo mexicano dice ¿Cómo dice? Todos a bailar, todos a gozar Todos moviéndoles que el eco Y esto dice, vamos a empezar a hacer la rueda Porque esto se va a ir a México Las manos de arriba Las manos de arriba Vamos a bailar Y esto va a ir a México Y arriba Vamos a ver la rueda Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el rancho de Cajuana se salen a calentar En el rancho de Cajuana se salen a calentar Uy, 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 que para la pega Y la como se lea Uy, 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 que para la loca Y la como cabrera roca Uy, 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 que para que me hagan Y la que ya me lo digo Uy, 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 que se me está el oído Y la que ya me lo digo Las manos de arriba Vamos a ir a la rueda La rueda La rueda La rueda Vamos a romper el desplomado esta noche Sexo con sabor La rueda La rueda La rueda Vamos a ir a la rueda Vamos a ir a la rueda Vamos a ir a pasar Vamos a ir a pasar la temporada Uy, 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 que para la pega Mira como se lea Uy, 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 que para la loca Mira como abre la boca Uy, 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 que se vea el palo Mira que ya se subió Uy, 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 que se me está el oído Mira que ya se le giró Vamos a ir a la rueda La rueda La rueda Vamos a ir Los mujeres Las mujeres Lasrias ¡Hey! 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 ¡Dónde están las tóxicas! ¡Tarraga! ¡Tarraga! ¡Que se armen de su papá y de papá del rey! ¡Aquí se va a pasar! ¡Aquí se va a pasar! ¡En todo lo que tenemos a la cámara, a la cámara, a la mano, a la mano, a los que de todos! ¡Nos vemos amigos en YouTube! ¡Por allá en el caminante de ellos! ¡Y para que en el momento posible subimos el video! ¡Arriba, chicos! ¡Hey! ¡Los manos arriba! ¡Vamos a una hora! ¡Ahora! ¡Hora! ¡Hora! ¡Haga una! ¡Haga dos! ¡Haga tres! ¡Hora! ¡Hora eso! ¡Súbelo como el sultano! ¡Dice así! ¡A ver esta rueda! ¡Dice la rueda! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Kairi! La rueda de aquí para allá De aquí para allá A ver, a ver que tiene La rueda de aquí para allá La rueda, la rueda, la rueda La rueda, la rueda Que se arme, la rueda Que se arme, que se arme Eso, suelta, suelta Eso, hey, muy malas Y así se baila Son, son norteño En Nueva York Por todas, muy malas Quien pudiera tener la dicha Que tienes rayos Hechas un polvorete Rakatapuchichin el se sacude Quien pudiera tener la dicha Que tienes gallo Rakatapuchichin el se sacude Hechas un polvorete Rakatapuchichin el se sacude Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma Viva México, viva México, viva México. 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 A ver, una vueltecita, una vuelta, vuelta, el chiflidito chingón de los hombres. A ver, a ver mis hombres, el chiflido chingón, arriba México. Vamos a bailar, vamos a cambiar el ritmo y todos ustedes van a empezar a bailar, porque esta tardecita tenemos un tema que próximamente va a estar en todas las redes, a vidas y por haber. Suéltale, suéltale compadre, vamos a sacar los pasos, los pasos más chingones, los pasos prohibidos, porque esta, esta tarde, México manda, arriba México. Mi voz y 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 mi voz. Vámonos compadre, suéltale que ya comina. A ver, a ver, a ver, a ver. Y esto es para toda la gente con el ayer esta noche. Tengo el fin de semana Todos a bailar Tengo el fin de semana No queremos gozar El norteño está Tocando guía El norteño está Tocando guía Vaya, buenas tardes ¡Qué saludos! Grupo blanco, chichilango Me he visto pa' bailar Con su paso bien perrones No quieren apantallar El norteño está Tocando guía El norteño está Tocando guía Y como dijiste, compadre El El número uno de los drones El alcohol mayor Jesús ¡Ay, Jesús! ¡Cuidado! Y esto es Para los nuevos galicones ¡Eso! ¡Eso! Tengo el fin de semana Como todos a bailar Tengo el fin de semana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, una así, una igual, una igual. ¿Qué dice el público? ¿Quieres una más? ¿Y el cartacito de cerveza? Queremos rock, dice. Tu padre, ¿qué es lo que tiene la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Pero como dicen allá en mi pueblo, ¡Try to move, y orás! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Rápidamente! ¡Nos vamos! ¡La última y nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, el Bronx! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias, México! ¡Gracias! ¡Gracias, el Bronx! ¡Ahora sí! ¿Con cuál nos vamos? Con una bien chingona que van a gritar los compadres mexicanos. Así que vamos a prepararnos a ver, griten. ¡Arriba, México! Y el que no grite con esta canción, estilo mexicano, la neta que nos defrauda. Así que suéltale, compadre. ¡Arriba, México! ¡Cu state ¡Gracias México! ¡Gracias, el Bronx! ¡Gracias! ¡No van a gritar! ¡Gracias! Nos vemos en el 2025. Hoy y para siempre. Gracias. Para nunca volver. El amor que yo quise. No me quiso querer. Yo me voy derrotado. Me duele el corazón. ¿Cómo dice el puto? Dice. Porque el amor de mi alma. Porque el amor de mi alma. Su hijo me dejó. ¿Y cómo dice? No me quiso querer. Y voy a bajar por ahí. Lo voy a rechazar. Mi vida más tranquila. No se escuche el amor. 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 No me sorprenda que. Ni ahogarse a una cantina. No me voy derrotado. No se escuche el amor. No se escuche. No me voy derrotado. No se escuche el amor. y grito al chingón mexicano que se escuche bien fuerte ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse!